Pero hay un clave, curando el castillo Y falta un sueño de locas No hay respuesta de la fiel Y este juego ha terminado Mucho desgobar ¡Venga! Mucha por vosotros, hostias Nunca tendrán las armas la razón Pero cuando se aprende a llorar por algo También se aprende a defenderlo Pero hay un clave, curando el castillo Pero hay un clave, curando el castillo Y está tan asustado No olvidar a ti Pero alguien sabe, curando el castillo Y nos vamos a piores Pero alguien sabe, curando el castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!